Y hay Katy, ella es cara, le gustan Bugatti, da vueltas en la macerati y no da sexo de gratis. Katy, y anda con su mega pati, los dos son unos cueritos que pintan iluminati. Katy, Katy , Katy, Katy, Katy y si, ama ese cuerito que sindia con miguelito y andas dura sin tipo. Por eso servi si ya te tarias de pezitos. Yo la quiero de lejitos cariño venga con grito. Ay, pero Katy Adventure dime que, y como este vampiro nadie lo va a hacer. Tú tienes una cosita, déjamela ver A ver si es verdad que conmigo va a poder Cati, 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 Cati Sombre, Cati Ahí viene Cati, ok Métamela en la sandunga para que bailen ahora Cati, ella es cara, le gusta en Bugatti Da vuelta en la materia, tiene acceso de gratis Cati, y anda con su amiga pati Los dos son unos cueritos que pintan iluminati Cati, 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 Cati Cati, 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 Cati Cati, 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 Cati Cati, 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 Cati Cati, Cati, Cati Cati, 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 Cati Cati, 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 Cati Cati, 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 Cati De mi Cati estoy enamorado, ella me manda regalitos Pa' que yo siga en tu lado, emperrao Ella me tiene sin agarrao, porque le gusta como lo dice el frente y del lado, recotao, no se ve que eres quitado del lado, hasta arriba, hasta la castilla quiere tirar un bolao, Cati, Cati, ven, ven que lo tengo parao, a mí me gusta tu cosa, que esto no cuela pa' calao' Diablo, Cati, qué culote Cati, Cati, Cati Cati, Cati, Cati Cati, Cati Cati, 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 Cati Cati, 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 Cati Cati, 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 Cati Cati, Cati, Cati Cati, Cati, Cati Cati, 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 Cati Cati, 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 Cati Cati, 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 Cati Cati, Cati, Cati Cati, Cati, Cati Cati, 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 Cati Cati, 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 Cati Te juntaste con Aidan entonces